La Biblia dice que Agar se alejó de Ismael para no verlo morir, pero escuchó la voz de Dios que le dijo Agar Y ella dijo eme aquí, y le dijo arza tus ojos y mira, y cuando ella asó los ojos y miró, vio una fuente de agua Donde no había agua Dios creó una fuente, te estoy hablando que Dios creó una fuente en el desierto Donde no hay agua Dios crea fuente de agua Eso va a hacer Dios contigo, si tú que tienes el cinto blanco, eso me dice Dios que va a hacer contigo Te va a abrir una fuente en tu desierto, veo que Dios este año te visita Veo que la mano de Dios se mete a tu casa, veo que Dios se mete a tu salud Ahora mismo Dios me dice, le estoy abriendo los ojos para que vea el milagro que voy a hacer con ella, ahora Te voy a decir algo, tú sabes lo que Dios me revelaba, que los que son de Dios no se mueren hasta que Dios lo permita Por eso el proceso no ha podido matarte, la persecución no ha podido matarte, la pandemia que pasó no pudo matarte La crisis que ha pasado no pudo matarte, la enfermedad que te ha tocado no ha podido matarte Alguien aplauda a Dios por favor, aplauda, aplauda porque ha sobrevivido Así que mire lo que Dios me revelaba Cuando Dios entra a alguien a un desierto, ese desierto no lo mata Sino que lo sustenta Aleluya Cuando Dios te mete a un desierto, ese desierto no te mata sino que te sustenta ¿Sabe por qué Ismael no pereció en el desierto? ¿Por qué el hijo de Abraham no pereció en el desierto cuando a Garce le acabó el agua? Porque lo que es de Dios no se muere Y si se muere Dios los resucita Y hay gente en el desierto que cuando ellos Escucha esto Hay gente en el desierto que cuando ellos claman, cuando ellos lloran Dios los reconoce Así que quiero decirte algo en esta hora No te quejes por el desierto que estás atravesando Aprende a sobrevivir en él Porque Dios te dotó de todas las capacidades Para que tú lo atravieses Y en ese desierto no te vas a morir El desierto te va a fortalecer Dígale al que está a tu lado el desierto Vamos profetízale, dile el desierto te va a fortalecer Mírate al otro lado y dile al desierto Algo que me llama la atención de la historia de Imael en el desierto Siendo un niño Es que cuando se le acaba el agua Agar su madre lo deja en un lugar solo y se aleja Para no verlo morir Pero dice la Biblia y el niño lloró Y cuando lloró Jehová lo escuchó Porque hay lloros que Jehová lo escucha Y hay lloros que Jehová lo reconoce La Biblia dice que Jehová escuchó al muchacho Y lo reconoció Pero, pero como que lo reconoció Te voy a decir algo Dios reconoce quienes son sus hijos Gracias por ese grupo Dije que Dios reconoce quienes son sus hijos Y Dios sabe cuando tú clamas Y cuando tú estás orando Cuando Dios te reconoce Cuando el niño lloró Jehová lo escuchó Y lo reconoció ¿Qué reconoció en Ismael? Que era descendiente de Abraham Que estaba bajo el pacto Que era parte de la promesa ¿Alguien está entendiendo? Así que el desierto No podía matar a Ismael Porque Jehová le había dicho a Gal También de él voy a levantar reyes También de él voy a levantar descendencia También de él voy a levantar Una generación Aplaude por favor, aplaude ¿Alguien da gloria a Dios? Diga conmigo lo que es de Dios Dígalo de nuevo lo que es de Dios No se muere Y si se muere Él lo resucita Aplaude ahora Así que quiero decirte Que Ismael es un sobreviviente ¿Por qué? Porque sobrevivió a un desierto El desierto no lo pudo matar Porque portaba una promesa Cuando tú portas una promesa El diablo no podrá matarte ¿Dónde están los que portan Una promesa en esta hora? ¿Dónde están los que portan Una palabra de parte de Dios En esta hora? Tal vez no te profetizó un profeta Tal vez no te profetizó un apóstol Pero Dios te dio una palabra En el secreto Dios te dio una palabra Que te marcó Dios te dio una palabra Que te transicionó Dios te dio una palabra Que te mantuvo En el proceso Dios te dio Dile al que está a tu lado El proceso No podrá matarte Alaba a Dios Atiéndame Mire lo que va a pasar hoy Hoy Dios te va a abrir los ojos Si gracias por ese grupo Pastor pero yo tengo Los ojos abiertos No estoy hablando De los ojos físicos Te estoy hablando De los ojos espirituales Vine a hablarle A una mujer Que Dios le va a abrir Los ojos Vine a hablarle A un hombre de Dios Que Dios le va a abrir Los ojos Hoy Mire Donde Dios te va a abrir Los ojos En medio del proceso En medio del problema Donde otros perecen Tú no vas a perecer Porque Dios te va a abrir Los ojos La Biblia dice Que Agar se alejó De Ismael Para no verlo morir Pero escuchó La voz de Dios Que le dijo Agar Y ella dijo Esme aquí Y le dijo Arza tus ojos Y mira Y cuando ella Azó los ojos Y miró Vio una fuente De agua Donde no había agua Dios creó Una fuente Te estoy hablando Que Dios creó Una fuente En el desierto Donde no hay agua Dios crea Fuente De agua Ay mi alma Te alaba Donde están Los que alaban A Dios Eso va a ser Dios contigo Si tú que tienes El cinto blanco Eso me dice Dios que va a ser Contigo Te va a abrir Una fuente En tu desierto Veo que Dios Este año Te visita Veo que Las manos De Dios Se mete A tu casa Veo que Dios Se mete A tu salud Alguien aplauda A Dios Por ella Porque veo Una unción Fuerte Sobre ella Aplaude 30 segundos Ponle la mano Ponle la mano Hay una unción Fuerte Sobre ella Ahora mismo Dios me dice Le estoy Abriendo Los ojos Para que vea El milagro Que voy a hacer Con ella Ahora Ahora Recibelo Ahora Recibelo Alguien aplauda A Dios Por ella La Biblia dice Escúcheme La Biblia dice Que Jehová Le abrió Le abrió Los ojos Mira Cuando Dios Te abre los ojos Tú ves lo que Otro no ve Y cuando Dios Te abre los ojos Tú puedes ver Lo que antes No veía La salida Que tú no veías Ahora la puedes ver La solución Que tú no veías Ahora la puedes ver El milagro Que tú no podías Recibir Ahora lo puedes Recibir Porque tiene Los ojos Del entendimiento Abierto Alaba a Dios Por eso Jehová le abrió Los ojos A Gar Y le dijo Mira Y cuando ella miró Vi una fuente De agua Le voy a decir Algo A mi entender Esa fuente No estaba Fue que Dios La creó Es algo ilógico Una fuente De agua En un desierto No tiene sentido Humanamente No Pero espiritualmente Si Porque en lo espiritual La sal Endulza En lo espiritual La sal Endulza No sé Si entendiste Te lo voy a tener Que explicar Para que no diga Que estoy hablando Cosas Sin coherencia Pero en el mundo Espiritual La sal Endulza Te doy Un ejemplo A Eliseo Le dijeron Eliseo Este lugar Es bueno Es bueno El problema Es que las aguas Son malas Amargas Y Eliseo Le dice Tráiganme una vasija Nueva Y tráiganme sal Y dijo Vengan Y fue a la fuente De las aguas Y a las aguas Amargas ¿Usted sabe Lo que le echó? Sal Hubiera sido otro Y le echa azúcar Pero lo que Algunos no saben Es que en el mundo Espiritual La sal Endulza Alguien puede entender Cuando tú te metes En la locura Del espíritu La sal Endulza Y Eliseo Dijo Así dice Jehová Yo sané Me gusta esto Él no dijo Yo voy a sanar O yo estoy sanando Él dice Así dice Jehová Yo sané Yo sané Estas aguas Y cuando dijo eso Vertió la sal Sobre la fuente Y las aguas amargas Se cambiaron En agua Dulce Alguien alabe A Dios Sube ese aplauso Súbelo ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Así que le voy a decir algo No cuestione los milagros Porque los milagros No se cuestiona No lo analice Si analiza los milagros Terminará dudando ¿Está entendiendo? Aprendí que los milagros No se analizan Porque si trata De interpretar Con tus palabras Un milagro Terminará dudando Cuando tú entres En la locura Del espíritu A lo que el espíritu Te ponga a hacer Porque usted se imagina Usted se imagina A alguien Tratando de explicar El milagro De cambiar el agua En vino Explícamelo ¿Cómo te lo explico Con palabras humanas? Cuando Jesús dijo Busquen seis tinajas Vacía Y llenenla de agua Señor y que mal echamos Nada No le eche Diga nada Diga no le eche Nada Y sabe lo que me gusta De esa historia Que la gente A lo que le envió Obedecieron Porque cuando te mandan A hacer algo No discuta Con el que te está Mandando hacer las cosas ¿Se entendió? Si porque alguno Quiere que uno Le explique Pastor ¿Y por qué usted Está haciendo eso? ¿Y por qué usted Lo hace así? No es cuestión De cuestionar Es cuestión De obedecer Jesús dijo Llénenla Llénenla Aceitinaja Y dice que agarraron Y la llenaron Y yo me imagino A ellos Señor y ahora ¿Qué hacemos? Sáquenla ¿Cómo? Que la saquen ahora ¿Y qué hacemos? Llévensela Al maestro De sala Para que pruebe El agua Lo único Es que ya Esto no es agua Esto es vino Atiéndame Si vamos Con la lógica Vamos a decir Señor ¿Y de dónde Tú sacaste la uva? ¿Quién le echó La uva? ¿De dónde La trajeron? ¿En qué momento La trajeron? Pero no Solo eso El vino Estaba fermentado Para fermentarse El vino Necesita tiempo O sea Que Jesús No solo Convirtió El agua En vino Sino que Aceleró El tiempo ¿Dónde están Los que están Entendiendo? Jesús Aceleró El tiempo Para que El agua Se convierta En vino El maestro Esa la que No sabe Lo que Acaba de pasar Se queja Con el dueño De la voz Y le dice Ven acá ¿Por qué Tú no diste Este de primero? Y el que Servimos Lo dejamos Para último Que era malo Alaba la gloria Comparado con este Era de inferior Calidad Este que Tú acabas De traer Ahora No sé Dónde Lo compraste No sé De dónde Lo traíste Pero este Es un vino Exquisito Este es un vino Especial Alguien da Gloria a Dios Usted se imagina Uno pidiéndole Señor Explícame Cómo hiciste eso Él te va a decir Los milagros No se cuestionan Está aquí Los milagros No se cuestionan Aprendí eso Cuando Dios te dice Vete por la derecha Vete por la derecha Y si Dios te dice Detente Detente Si Dios te dice Muévete Muévete Porque cuando otro No ve Tú verás Cuando otro No oye Tú escucharás Cuando otro No siente Tú sentirás Alaba Dios Si tú quieres ver Milagro en tu vida Solo obedece Porque a veces Queremos que Dios Nos explique Cómo es que va a suceder La cosa Le ha pasado Eso a usted A mí me ha pasado Cuando el Señor Me habló En medio de una deuda Que yo no sabía Cómo iba a salir De ella Que dos años Trabajando No la pagaba Cuando el Señor Me dijo Te voy a pagar La deuda Me dijo Créeme Mis siervos Que te la voy a pagar Y me habló De rodillas Y me dijo No solo te la voy a pagar Sino que Con lo que te quede Vivirás Porque el Dios Que tú y yo tenemos Es un Dios Sobre Abundante Que no da más De lo que nosotros Necesitamos Así que Escúchame Cuando Dios Te va a bendecir No solo te bendice A la necesidad Que tiene Sino que Dios Sobrepasa Tu necesidad Para que vivas Con lo que te queda Lo único fue Que cuando Dios Me dio esa palabra De rodillas Que me dijo Te voy a pagar La deuda Yo le dije Explícame Cómo lo vas a hacer Y le dije Porque acuérdate Que yo soy Estazista Y esto apenas Me da para comer Le dije Acuérdate Que no tengo Un buen Ingreso Y el Señor Me dijo No me cuestione Ay, 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 ay Diga conmigo No me cuestione A alguien Dios le está diciendo Eso No me cuestione Señor Pero cómo es Que tú lo vas a hacer Eso no es problema Tuyo El problema Tuyo Es creerlo Y el problema De Dios Es Hacerlo Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Alguien puede Entender Lo que estoy Hablando Así que Dios Me retó Porque Dios Reta a la gente De fe Cuando tú Dices Cuando tú dices Que le cree A Dios Hay momentos Donde Dios Te va a desafiar A ver si es verdad Que tú le crees Gracias por ese grupo Dice que cuando tú dices Creerle a Dios Hay momentos Donde Dios Te va a desafiar A ver si es verdad Que tú le crees Estamos en el momento Por eso Por eso Jesús le dijo Pedro Pedro para que vea Que soy yo El que soy Que te estoy hablando Atrévete a salir De la barca Porque Pedro dijo Si eres tú Manda Que yo vaya a ti Sobre las aguas Oiga esto Si eres tú Esto es como Necesito una seguridad Una señal No estoy seguro Que eres tú Que me habla Pero si eres tú Ay santo Si eres tú Que me estás hablando Habla Para que yo camine Sobre las aguas Da la orden Esa sierva Está conectada ¿Sabes? Da la orden Y como Él dijo eso Da la palabra Declaralo Da la orden Jesús le dijo Sal Ven Atrévete a creer Atrévete a salir De la barca Atrévete a pisar El agua Atrévete a desafiar Tu fe Ya te di la palabra Ahora atrévete Hay gente aquí Que tienen la palabra Pero tienen que Atreverse A dar el primer paso Ay Dios mío Oye Oye lo que Dios Me está revelando Hay gente Que ya Dios Le dio la palabra Y lo que necesitan Es dar el primer paso De fe Ese paso No es Dios Que te lo va a poner A dar Eres tú Que lo tienes que dar Ahora Cuando tú Dés el primer paso La palabra Te va a sostener Porque aprendí Barón Que la palabra Es lo que te sostiene En medio de la crisis La palabra Es lo que te levanta En medio del proceso La palabra Es lo que te direcciona En medio del problema ¿Está entendiendo? Así que escúcheme Por algo Dios Me pone a dar Este testimonio Parece que hay alguien Que Dios le va a pagar La deuda aquí Gracias por ese grupo Parece que hay alguien Que Dios le va a pagar La deuda aquí Ya si me gustó esto El Señor me desafió Y me dijo Si me cree Dame gracia Y me dijo Desde ahora en adelante Tú no tienes problemas Tus problemas son míos Apréndete a gozarte En mi presencia Y dame gracia Porque esa deuda Está cancelada Así que sécate La lágrima Dije Sécate La lágrima Es momento Es momento De celebrar Es momento De celebrar Celebra el milagro Celebra el milagro Celebra el milagro Escúcheme ¿Sabe qué empecé a hacer Sielva? Que por la mañana Después que tenía Mi tiempo De adoración A Dios El Señor El Señor me había dicho De rodillas Incríbele en un papel Todo lo que debe Y me dijo Y luego súmalo Cuando lo sumé Casi me da un Así me da un desmayo Porque nunca La había sumado Yo sabía Que la debía Pero Dios Pero Dios quería Que yo estuviera Consciente De cuánto era Que me iba a pagar Alaba la gloria De Dios Y cuando yo La sumé En una hoja Me dijo Entonces ahora Arranca la hoja Y pégala en la pared Y por la mañana Cuando termine De dar Tu tiempo De adoración A mi nombre Le pondrá La mano A la hoja Y dirá Gracias por Pagarme esta deuda Y día tras día Empecé a hacerlo Parecía que no pasaba nada Pero algo estaba pasando Porque hay milagros Que son progresivos Si, si Te lo voy a decir De nuevo Hay milagros Que son progresivos Como así Si hay milagros Que son instantáneos Que al momento Dios te lo entrega Pero hay otros milagros Que son progresivos Que según tú Va declarando la palabra El milagro Se va formando En el mundo espiritual Según tú Va declarando la palabra El milagro Está formándose En el mundo espiritual Por eso Elías Le dijo al criado Ve y vuelve Vuelve otra vez Hasta que vea la nube No la veo Regresa de nuevo Que se está formando Elías No veo la nube Regresa de nuevo Que se está formando Y a la séptima vez Fue que el dijo Veo una pequeña Nube Como del tamaño De la palma De la mano De un hombre Y dijo Elías Esa misma Esa misma Es la que yo estoy Esperando Dale un aplauso A Dios Porque hay milagros Que son Diga conmigo Progresivo Dígalo de nuevo Progresivo Mi milagro Fue progresivo Como aquí Va a pasar Alguno Según iban Pasando los días Mi fe Iba creciendo Y según Le daba gracia A Dios Por esa deuda Que me había pagado Mi fe Iba creciendo Y los que tenemos Una relación Con el Espíritu Santo Cuando me estaba Acercando al milagro El Espíritu Santo Me susurró Y me dijo Te queda poco Sigue dando Gracias Que te queda poco Ya yo lo olía Usted alguna vez Ha olido algo Que no ve Gracias por ese grupo ¿Alguna vez Te ha olido algo Que no ve ¿Cómo así pastor? Bueno Que tú puedes estar aquí Y la cocina Puede estar detrás De esa puerta Tú no ves los alimentos Pero el olor Te llega aquí Tú lo hueles Tú no estás viendo Los alimentos Pero puede oler Que algo Se está cocinando Detrás de Detrás de esa puerta Escúcheme Cuando el milagro Se acercaba El Espíritu Me lo reveló Y sentía Que ya estaba Cerca del milagro Y un día Como cualquier otro Ese día Dios me sorprendió Y en un solo día Me pagó Todas mis deudas En un solo día Y escuche esto Donde se pone interesante Que me dio Dos veces Por encima Lo que yo debía Cuando el Señor Me entregó Ese dinero Que recuerdo Que La cajera Del Banco Popular Me dijo Señor ¿Cómo quiere Que se lo entregue? Y le dije Demela toda De dos mil Para que no haga Mucho bulto Y después Me preguntó ¿Quiero un sobre amarillo? Le dije Sí Porque no me caben En las manos Créame Que yo no tenía Yo no tenía pendiente De este testimonio Pero Dios Pero Dios me está revelando Que hay deuda Hay deuda Que la va a pagar Esta noche Con ese grupo Yo me conformo Hay deuda Que Dios La va a pagar Esta noche Con ese grupo Yo me conformo Hay deuda Que Dios La va a pagar Esta noche Sabe lo que hice Lo que usted va a hacer Porque creo Porque creo que usted Saldrá agradecido Hay algunos Que cuando reciben El milagro Tú no lo vuelves A ver jamás Salen como los nueve leprosos Malo agradecido No usted te vaya Y el gozo Que no es usted Alaba la gloria De Dios Si pero Hay gente Que son como los nueve leprosos Que después Que uno lo sana Jamás tú lo vuelves A ver Alaba la gloria De Dios Hay gente Que después Que reciben El milagro Se van a hacer Otras cosas Y no vienen A la casa De Dios A darle gloria Y honra Pero escúcheme Yo le dije a Dios Yo tengo que ser agradecido Y antes de empezar A pagar a todos Mis acreedores Me encerré En la habitación Me encerré Y saqué todo el dinero Y lo levanté En alto Y le dije Señor Estoy en el mismo sitio Donde lloré Para que esta deuda Tú me la pagaras Estoy en el mismo sitio Donde estaba afligido Estoy en el mismo sitio Donde varias veces Lloré con lágrimas amargas Pero hoy estoy En el mismo sitio Dándote la gloria Y la alabanza Porque eres un Dios Poderoso Está aquí la iglesia Esa deuda No pudo matarme Porque hay deudas Que matan Como pastor Si hay deudas Que matan Hay gente Que no soporta La deuda Y se mata Algunos no han soportado Y se han dado Un tiro Otros se han quitado La vida Se han ahorcado Está aquí Pero nosotros Somos sobrevivientes Y declaro Que esa deuda No te va a matar Si esa deuda No te va a matar La alabanza No te va a matar El gozo No te va a matar Tu relación Con Dios No te va a matar La fe Que Dios Te ha dado Esa deuda No te va A derribar Y ahora siento Profetizarle Esta casa Está bien Con usted Solo me conformo Si usted me permite Yo le profetizo Hay una activación Espiritual aquí Y ustedes están En una atmósfera De milagro En el año 2012 El Señor me dijo Vas a construir un templo Con capacidad Casi para mil personas Y yo sin dinero Le dije a Dios ¿Cómo será esto? Dame sabiduría ¿Cómo traigo la finanza? Vendo jugo Vendo arepa Hago gira Hago bono Y Dios me dijo Cambia de mentalidad Que tú tienes Una mentalidad mediocre Y Dios me dijo El Dios que tú tienes No está quebrado Y me dijo Dios Tú vas a hacer Este templo Sin vender jugo Sin vender arepa Sin vender pastelito Sin vender bono Pro templo Vas a hacer Mi casa En la abundancia De mi espíritu Escucha mi iglesia Porque te voy a profetizar Pero déjame darte Este testimonio Porque yo no puedo Profetizar lo que no he vivido Bueno ahí se pusieron Serio algunos Yo no te puedo hablar De algo que yo no he vivido Primero yo vivo El mensaje Que voy a predicar Porque el que predica Un mensaje Que no vive Se convierte En un hipócrita Así que Dios me habló En el 2012 Y me dijo Díselo a la iglesia ¿Qué le digo? Dile que el templo Que van a construir Lo van a hacer En menos de un año Yo dije ¿Cómo? Dios me retó Me dijo Díselo a la iglesia Yo dije No vamos a dejar Esto entre tú y yo Ya yo te creo Me dijo No así no Quiero que se lo diga A la iglesia Para cuando acontezca Crea en el Dios Que están sirviendo Escúchame Porque para ustedes Viene un milagro grande Escúchenme 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 Los hijos de esta casa Escuchen Dios me dijo Vas a hacer el templo En menos de un año Y yo le dije A Dios Pero con qué recurso Y él me dijo No me cuestiones Solo obedéceme Y honrame Y me dijo Díselo a la iglesia Para que cuando acontezcan Me den la gloria Y yo le dije Dios Vamos a dejar esto Entre tú y yo Y me dijo No Quiero que lo publique A la iglesia Y yo dije Señor Y si lo dejo así Me dijo No se cumple Porque tienes que aprender A hablar en fe Y Dios me desafió Y dije Señor Y si eso no se cumple Me dijo Entonces no fui yo Que te hablé Y me dijo Cumple con tu parte Que yo haré la mía Así que me tuve Que llenar de fe Y en un culto Similar a este Le dije Hermano Dios me habló Y yo tengo Unos locos Allí en Bellas Colinas Como aquí Que le creen a Dios Dije que tengo Unos locos Allí en Bellas Colinas Que le creen a Dios Como aquí En este lugar Y cuando yo le dije Dios me dijo Que en menos de un año Haremos el templo Que vamos a construir Sin vender jugo Arepa Ni pastelito Y cuando yo dije eso Los hermanos Se llenaron De un bendito gozo Que empezaron A danzar Empezaron a dar Gloria a Dios Empezaron otros A hablar lengua Alaba la gloria de Dios Empezaron a celebrar El milagro Que venía Mire porque esto Es muy largo El yo contar Todos los testimonios Como Dios hizo Ese templo Que ustedes El pastor ha ido allá Lo hicimos En diez meses En diez meses Sin vender jugo Arepa Y pastelito Porque Dios me dijo Yo no estoy quebrado Y me dijo Y me dijo Créeme solamente Y cuando el vio Que yo le creía Se activaron Los milagros Uno tras otro No paraban Hasta que terminamos El templo En el sector De Bella Colina Algunos decían ¿De dónde Estos sacan Tanto dinero? Algunos llegaron A preguntarme ¿Quién es que Los patrocina? Porque todo lo que Dios enviaba Era por camiones Camiones de grava Camiones de arena Camiones con varilla Camiones con bloc Alaba la gloria De Dios Camiones ¿Dónde están los que Alaban a Dios? ¿Dónde están los que Alaban a Dios? Y cuando me dijeron ¿Quién es que Los patrocina a ustedes? Yo solo tuve que Hacer así Mire Como ustedes van a Hacer también Y diga Jehová Y que me patrocina Diga Jehová Y que me patrocina Nada más Le voy a dar Un solo testimonio De los tantos Que Dios hizo Cuando quedaba El piso Yo le dije A Dios No quiero poner Cerámica Quiero poner Porcelanato Y le dije Como usted me dijo Que usted no está Quebrado No espérate Pero le hablé Le hablé con respeto Sin falta el respeto Le dijo Como usted me dijo Que no está quebrado Con el respeto Que usted se merece Yo voy a ir A un lugar A cotizar el piso Según la cantidad De metro Que necesitamos Y en ese entonces En el 2012 El piso Salía en 400 mil Solo el piso Poner El porcelanato Yo fui Lo cotice Y traje La cotización Me arrodillé Y le dije Señor Con el respeto Que usted se merece Ahí está el piso Wow Cuánto alaban A la gloria Esto está bueno Aquí Esto está bueno Aquí hay gente Yo siento una atmósfera De gente Llena de fe Aquí varón Si se activó Algo Aquí se activó Algo Alaba la gloria De Dios Aquí se activó Algo Para que usted Vea hermano En el Dios Que nosotros creemos Hermano Después que yo le presenté La cotización Esa misma semana Me entra una llamada Aló Pastor Ernesto Digo sí Amén Dios le bendiga Y se le habla Fulano de tal Digo amén Barón A qué nivel A qué nivel Está el piso El templo Le dije A nivel de piso Estamos a nivel de piso Me dijo Qué bueno Y cuánto se lleva Yo Oiga Yo para no desanimarlo Porque yo no sé Que lo va a donar todo Le digo No varón Usted pone la ofrenda Que usted va a poner Según Dios Le ponga en su corazón Me dijo Ya Dios la puso Vamos a juntarnos Para entregarle La ofrenda Que ya Dios puso En mi corazón Oiga Me dé el lugar Donde nos íbamos A juntar En la ciudad Y en un sobre Me entregó Diez mil dólares Oye lo que dio Cuando cambiamos Los dólares Tú sabes cuánto hizo No No Cuatrocientos Tú ten esto Alaba la gloria De Dios Porque el Dios Que usted tiene Sabe sumar Sabe sumar La cotización Decía cuatrocientos Y él no me dio Quinientos Ni trescientos Para que viera Lo que él estaba haciendo Me dio los cuatrocientos Porque eso fue Lo que yo le llevé En la cotización Una cotización De cuatrocientos mil Lo diez mil dólares Cuando lo cambié Hicieron cuatrocientos mil Dios diciéndome Para que vea Que yo tengo el poder Para suplirte Lo que tú Necesitas Cuando terminamos El templo Y contamos los meses Diez meses Invité como quince pastores Amigos Y entre ellos Una pastora Se me acerca Y me dice Pastor Ernesto Necesito hacerle Una pregunta Yo creo que Algo referente Al ministerio Y me da la parte Y me dice Yo vine algunos meses Aquí a orar Por el solar Y como es que usted Ahora en diez meses Está inaugurando Y me dijo Yo tengo dos años Con una iglesia Que es un cuarto De esta Y yo no he podido Terminarla Y usted y yo Tenemos al mismo Dios Le creemos al mismo Dios Le servimos al mismo Dios Oiga lo que me está diciendo Y oye lo que me dice ¿Cuál fue la oración Que usted hizo? Gloria Yo la entendí Me dijo ¿Cuál fue la oración Que usted hizo Para yo hacerla? ¿Qué fue lo que usted Le dijo al Padre? Que yo quiero decirle También Me dijo Porque yo tengo dos años Y no he podido terminar Y un cuarto Del tamaño De esta iglesia Hermana Y yo lo que le tuve Que decir Lo que yo le tengo Que decir Es que Dios me dijo Que no está quebrado Y le dije Si usted cree Que Dios no está quebrado Entre en esa dimensión De milagro Y opere En lo que Dios Quiere entregarte Ahora profetizo Para esta casa Lo que ustedes Van a recibir No va a ser Vendiendo jugo Arepa Y pastelito Ni haciendo Gira Tampoco Sáquese eso De la mente No presente A un Dios Quebrado Cada vez Que usted dice Tenemos una bichuela Con dulce Pro templo Usted le está Diciendo a Dios Tú no tienes Para suplirme Lo que en tu casa Necesitamos Construirte Y como tú No tienes Para darnos Entonces tenemos Que vender Arepa Jugo Habichuela Con dulce Digo Eso es lo que Yo entiendo Pastor Y que vamos a hacer Con lo que le están Vendiendo Yo no lo juzgo Ni lo condeno Yo se la compro Si usted quiere Vender jugo Arepa Y pastelito Y habichuela Con dulce Yo le compro Para apoyarlo Pero yo no la vendo Porque cuando hago eso Estoy diciendo Que Dios no tiene El poder Dios no tiene Los recursos Para entrarme En una atmósfera De milagros Y entregarme Lo que yo necesito Para el templo Así que vengo A profetizar A esta casa Que el templo Que ustedes van a tener No es alquilado Ustedes van a tener Un templo propio Un auditorio Propio Van a tener Un auditorio Propio Alguien cree eso Y no se acomoden Mucho aquí Ustedes están Cómodos Es verdad Pero a Dios Le gusta Incomodarnos Porque cuando Cuando nos acomodamos No queremos Movernos Ustedes están Temporal aquí Temporal Porque lo que viene Para acá No cabe aquí Las almas Las almas que vienen Para acá No caben Ni dando Dos cultos Caben No caben Así que Dios Te dice hoy Iglesia Prepárame Vasija Ay Dios mío No entendieron Eso Prepárame Vasija Vacía Ay donde Está la iglesia Dice Dios Prepárenme Vasija Vacía Como así Denme Espacio Dame Espacio Porque los Espacios Vacíos Dice el Señor Yo lo voy A llenar Donde está Los que agarran Esa palabra Donde está Los que agarran Esa palabra Dile al que está A tu lado Es contigo Que están hablando Dile Busca Vasija Prestada Y no Poca Dile Busca Vasija Vacía Y no Poca Escúchame Porque voy A orar Porque según El tamaño De la Vasija Será El tamaño De tu Milagro Ay Dios Que fue Lo que Dije Tengo Un testimonio Ahí Ahí mismo Pero estoy Pidiéndole A Dios A ver Si lo Doy Porque En lo Que ustedes Van a Entrar Ya yo Entré En esa Visión Pastor El Señor Me dijo Prepárame Espacio Porque lo Que viene No te Va a Caber Aquí Y el Señor Me dijo Como Profetizó Isaías Refuerza Tus Estacas Alarga Tus Cuerdas Y Refuerza Tus Estacas Porque Te Extenderá La Mano Derecha Y Te Extenderá La Mano Izquierda Y Todos Los Que Somos De Fe Tenemos Que Extender Nuestras Estacas Y Reforzar Nuestras Cuerdas Y En Puerto Rico Dios Me Hablo Y Me Dijo El Dinero Que Tú Necesitas Para Comprar El Terreno Lo Tiene La Iglesia Yo Dije No Señor Tú Tienes Que Estar Jugando Me Dijo No Lo Tiene La Iglesia Y Me Dijo A Esto Y Verás No Voy A Decir Porque Hay Gente Que Critica Todas Las Cosas Que No Dice Pero Estando En Puerto Rico El Señor Me Dijo El Dinero Que Tú Necesitas Del Terreno Lo Tiene La Iglesia Y Me Dijo Las Estrategias Y Cuando Lo Hice A Los Pocos Meses Teníamos Todo El Dinero De Comprar Terreno No Voy A Decir El Monto Porque Es Mucho No Te Lo Voy A Decir A Ti Solo Ahorita Y Estoy Grabando Ahí Pero El Dinero Del Terreno Que Ya Vamos A Comprar Para Un Templo De Tres mil Personas Ya Lo Tenemos Oigan Eso Fue Una Locura Lo Que Dios Hizo Los Hermanos Están Aquí Que No Me Dejan Mentir Lo Que Son De La Iglesia Y Ellos Saben El Monto Que No Es Don Ni Tres Chele En Los Próximos Días Estaremos Comprando Un Terreno De Miles De Metros Cerca De Diez Mil Metros Vamos A Comprar Sin Vender Jugo Arepa Y Yo No Sé La Sabiduría Que Dios Te Dará Pero Veo Sabe Lo Que Le Dijo Jehová Moisés Ya Yo Le Di Sabiduría Al Que Va A Construir El Tabernáculo Le Dijo Jehová Moisés Ya Yo Escogí Y Le Dí Sabiduría Al Que Lo Va A Construir Tú Solo Entrégale Los Recursos Que Él Lo Va A Fabricar Lo Que Te Estoy Diciendo Es Que Ya Dios Depositó En Ti La Sabiduría El Conocimiento La Gracia La Revelación Para Que Haga Lo Que Dios Te Ha Puesto En El Corazón Y Lo Que Dios Va A Hacer Que Muchos Se Sobre Maravillen Alguien Alabe A Dios Por eso Alguien Agarra Esa Palabra Alguien Agarra Esa Palabra Alguien Dice Amén Pastor Yo voy A predicar En ese Auditorio Me Invita Me Invita Voy A Predicar En ese Auditorio Y Usted Va A Predicar En El Mío Y Él Va A Predicar En El Mío Y Ustedes Serán Testigos De Lo Que Yo Estoy Profetizando Alguien Alabe A Dios Por Favor Cuanto Creen En Los Milagros Financieros Cuanto Dios Mío Oye Ahora Lo Que Dios Me Trae Amado Cuando Terminamos El Templo De Bellas Colinas Que Yo Di Todo Lo Que Tenía Para Dios El Señor Me Habla Y Me Dice Por Cuanto Me Hiciste Mi Casa Ahora Yo Te Doy La Tuya Y Yo Dije Cómo Me Dijo Que Por Cuanto Tú Me Hiciste Mi Casa Ahora Yo Te Doy La Tuya Y Yo Le Dije Acuérdate Que Yo Di Todo Lo Que Tenía Yo Me Quede Pelado Y Me Dijo Y Yo Necesito Que Tú Tengas Para Yo Darte Lo Que Quiero Darte Y En Esos Días Me Llegó Un Ingeniero Quebrado Quebrado Que Le Regalaron Un CD Con Un Mensaje Mío Y Me Dijo Se Me Apareció En Mi Casa Y Me Dijo Una Miembro Suyo Me Regaló Este CD Y Yo Vine A Su Casa Buscarlo Porque Yo Necesito Un Milagro Yo Escuche Ese Mensaje Y Yo Quiero Eso Que Usted Predica Ahí Y Dijo Ese Testimonio Que Usted Dio Ahí Yo Lo Necesito Y Me Dijo Yo Estoy Quebrado No Sé Qué Hacer Me Estoy Volviendo Loco Yo Me Metí En Este Proyecto Pensando Que Lo Iba A Vender Rápido Y Tengo Un Año Y No Vendo Uno Un Apartamento No Lo Vendo Y Usted Dice Que El Dios Suyo Es Un Dios De Milagro Y Yo Le Dije Amén Me Dijo Pues Yo Lo Vine A Buscar A Usted Para Que Usted Oren Mi Proyecto Para Que Se Venda Escuche Escuche Y Me Dice Móntese Que Yo Lo Traigo De Nuevo A Mi Casa Va Buscar Y Yo Viví Alquilado El Hombre Se Me Aparece Allá Y Me Dice Móntese Que Yo Lo Traigo Otra V Y Yo Le Dije Tú Quieres Tú Quieres Milagro Pero Primero Tú Lo Que Necesitas Es A Dios Y Le Prediqué A Cristo Y Me Dijo Que Lo Que Hay Que Hacer Convertirse Me Dice Pues Me Convierto Ahora A A Se Convirtió Acabado De Convertir Yo Le Dije Ahora Tú A Ver Dios Que Yo Predico Y Me Llevó Al Proyecto Cinco Niveles De Apartamento Die Apartamento Y Solo Se Había Vendido Un Solo Tomé Aceite Y Empecé Nivel Por Nivel Nivel Por Nivel Y Lungí Todo Y Le Dije En Los Próximos Días Tú Me Vas a Llamar Para Testificarme Lo que Dios Ha Hecho Contigo Y Le Dije Porque Después De Esta Oración Le Dije Después De Esta Oración El Reloj De Dios Está Marcando A Tu Favor Porque Cuando Se Desata Una Palabra Hay Un Reloj Espiritual Que Se Activa A Tu Favor Tú Estás Aquí Pero Ese Reloj Está Marcando Los Segundos Y Los Minutos Te Dije Que Tú Estás Aquí Pero Ese Reloj Está Marcando Los Segundos Y Los Minutos Para El Milagro Que Tú Necesitas Ese Necesita Un Milagro Gente Ese Necesita Un Milagro Gente Y Dios Me Dice El Cairo Mío Ya Está A Su Favor Está Marcando A Su Favor El Cairo De Dios Está Marcando A Su Favor Oiga Y Cuando Le Un Gilos Apartamento No Pasaron Dos Semanas Pa Vendió Uno A Los Pocos Días Pa El Otro A Los Pocos Días Pa El Otro Cuando Él Vio Que Iba Por Tres Volví Y Se Me Apareció En La Casa Y Me Dijo No Es Verdad Que El Dios Suyo Oye Y Me Dice Móntese Digo Y Pan De Vamos Móntese Digo Pero Dime Pan De Vamos Yo Lo Traigo De Nuevo El Hombre Salió Agradecido Salió Agradecido Y Me Monta Y Me Para Frente Al Proyecto Y Me Dice Ese Está Disponible Ese 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 Me Dice Esos Tres Están Vendidos Que Fue Lo Que Vendí Y Oye Lo Que Me Dice Yo Debía Siete Millones Arredito Y Mensual Estaba Pagando Doscientos Mil De Rédito Me Estaba Volviendo Loco El Dios Suyo Ya Me Pagó La Deuda Y El Dios Suyo Ya Me Vendió Tres Apartamentos Me Dijo Coge El Que Usted Quiere Digo No Espérate Que Yo No Tengo Cuarto Me Dijo Yo Te He Hablado De Dinero Y Ahí Dios Me Habló Y Me Dijo Te Acuerdas Que Te Dije Que Te Guada Tu Casa Y Ese Ingeniero Me Dijo Yo Soy Agradecido El Dios Suyo Me Sacó Del Lodo Ya Yo No Debo Los Siete Millones Que Debía Lo Pagué Y Ya Vendí Tres Apartamentos Y Me Dijo El Dios Suyo Es Tan Grande Que Hasta La Calle Me Asfaltaron Alguien 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 Me Está Entendiendo Lo Que Estoy Hablando Si Elba Me Mudé Con Mi Esposa En Ese Apartamento Tres Habitaciones Cuarto De Servicio Dos Baños Dos Parqueos Terminación En Caoba Porcelanato Mi Esposa Y yo Le Quitamos Los Pláticos Y Dios Me Habló Y me Dijo Te Dije Que Te Iba A Tu Casa Yo No Sé Cuánto Le Están Pidiendo Casa Dios Aquí Pero Yo Siento Una Activación De Profetizarle A Alguien Que Necesita Un Milagro Y El Mayor Milagro Que Hay Aquí Hoy Es El Milagro Financier Dios Mío Tú Le Crees A Dios Pues Milagro Está Hecho Ya Dios Te Cancela Esa Deuda Dios Te Cancela Esa Deuda Y Dios Te Va A Dar Tanto Que Vas A Vivir Con Lo Que Te Queda Alguien Puede Alabar A Dios Por Ella Alguien Puede Dar Gloria A Dios Por Ella Y Dios No Solo Te Va A Prosperar Sino Que También Te Va Sanar A Mi Me Gusta Este Tipo De Gente Con Fe Yo No Había Llamado Y Allá Ya Estaba Alante Por Eso Recibió Vive Jehová En Cuya Presencia Estoy Que Hoy El Cairo De Dios Está Santo Está Tu Favor El Reloj De Dios Está Tu Favor Santo Santo Y Yo Veo Un Familiar Tuyo En Una Situación Económica Muy Difícil Santo Dios Me Dice Lo Voy A Hacer Con Tu Hijo Con Tu Hijo Lo Voy A Hacer Santo Santo Porque veo Un Hijo Tuyo En Una Situación Económica Muy Difícil Pero Dios Me Dice También Lo Voy A Hacer Con Tu Hijo Al 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 Tendr La Hijo Hoy La Gloria De Dios Se En Vuelve A Tu Favor Santo Entra En Una Atmósfera De Milagro Hoy Entra En Lo Sobrenatural Y Como Dijo Eliseo Aquella Viuda Puca Basica Prestada No Poca Porque El Milagro Será Grande Según El Tamaño De Tu Fe Será El Tamaño De Tu Milagro Ahora 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 Más Poder De Dios Sobre Ti Ahora 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 Quiero Que Todo El Que Necesito Un Milagro Financiero Pase Aquí adelante Venga 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 Solo Ahí Adelante Venga 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 Hay una Activación Hay una Activación Sobreviviente Vas a Sobrevivir Vas a Sobrevivir A Esa Crisis Vas a Sobrevivir A Esa Situación Económica Vas a Sobrevivir A Esa Enfermedad Que Te Agobia Va A Sobrevivir A Esa Situación Familiar Que Te Está Afligiendo Vas A Sobrevivir Porque Se Acerca Un Milagro Lo Creo Lo Abrazo El Milagro Hecho Está Lo Creo Lo Abrazo El Milagro Viene Ya Agárrale La Mano Al Que Está Tu Lado Porque Algo Va A Pasar En Los Próximos Segundos Ay Levántale La Mano Levántale La Mano Al Que Está Tu Lado Vamos 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 Lo Lo Abrazo El Milagro Viene Ya Lo Creo Lo Abrazo El Milagro Viene Ya Lo Creo Lo Abrazo El Milagro Esto Está Lo No Sé Por Lo Que Estás Atravesando Pero Hoy Se Acerca Un Milagro Diga Eso Se Acerca Un Milagro Diga Yo No Sé Yo No Sé Por Lo Que Estás Atravesando Pero Hoy Que Pasa Que Pasa Dígalo Otra Vez Se Acerca Un Milagro Lo Creo Lo Creo Lo Abrazo El Milagro Eso Está Lo Creo Lo Abrazo El Milagro Eso Está Lo Creo Lo Abrazo El Milagro En Ella Dígalo Lo Creo Lo Abrazo El Milagro Eso Está Y Yo No Sé Por Lo Que Estás Atravesando Pero Se Acerca Se Acerca Se Acerca Se Acerca Quédate Con la Mano Levantada Hay Una Persona Que Está Para Perder Una Propiedad Aquí Está Aquí Está Próximo A perder Una Propiedad En Esa Persona Hay Un Milagro Señor Me Dice Que Te Diga Que No La Vas A Perder No Vas A Perder Esa Propiedad No Te Van Embargar Santo Santo Dice El Señor Que No Te Milagro Hoy Para Ti Hay Un Milagro Que Se Está Formando Hay Un Milagro Que Se Está Creando A Tu Favor Y Hay Otra Persona Que Tiene Varios Meses Atrasada En Alquiler Porque Está Pasando Por Una Situación Bien Difícil Económica Y No Es Que No Quiere Pagar Es Que No Tienes Como Pagar Esa Persona Está Aquí También Levanta Tu Cielo Que Sobre Ti Hay Un Milagro Hoy Dios No Solo Te Va A Pagar Esos Alquileres Esos Meses Atrasados Dios Va A Ser Un Milagro Sumamente Mayor Sumamente Mayor Sumamente Mayor Levántale La Mano Quiero Que Los Hermanos Que Vinieron Conmigo Toquen Las Manos De Los Que Están Ahí Vamos Toquen Esas Manos Vamos A Hacer Contacto Con Ellos En El Nombre De Jesús De Nazaret En El Nombre De Jesús De Nazaret Padre Profetizamos Cielos Abiertos Diga Conmigo Cielos Abiertos Diga Cielos Abiertos Sobre Mi Casa Sobre Mi Familia Sobre Mi Finanza Diga Ahora Ahora Declárelo Declárelo Cielo Abierto Diga Empiezo A Caminar Vamos Profetiza Empiezo A Caminar Bajo Cielos Abierto Diga Tengo Cielos Abierto Declara Tengo Cielos Abierto Diga En El Nombre De Jesús Diga En El Nombre De Jesús La Música Más Bajita Para Que Yo Me Oiga Diga Conmigo En El Nombre De Jesús Hoy Profetizo Que El Espíritu De Miseria Sale De Mi Casa Sale De Mi Territorio Suelta Mi Finanza Diga Espíritu De Escasé Fuera 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 Ahora 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 Diga Profetizo Abundancia Diga Profetizo Abundancia Dilo Profetizo Abundancia Barón Veo Ese Milagro En TV Santo Dios Me Dice Te Voy A Honrar Porque Me Has Honrado Santo Eres Uno De Los Fieles De Esta Casa Dios Mío Santo Dios Me Dice Que Te Va Honrar Dios Me Dice Que Te Va Honrar Dios Me Dice Que Te Va Honrar Dios Me Dice Mi honra Está Sobre Ti Dice Prepárate Porque En Los Próximos Días Va A Testificar De Mi Grandeza De Mi Poder Ve Un Trabajo Nuevo Para Ti Dios Mío El Señor Me Dice Dile Que Esa Puerta Estoy Abriendo Ahora Tú Estás Aquí Pero Dios Está Abriendo Una Puerta Para Ti Vas Entrada En Una Nueva Empresa Ve Un Nuevo Trabajo Recibelo Dios Pío Tráeme El Otro Micrófono Arréglame Ese Micrófono Arréglalo Levanta Las Manos Levanta Las Manos Gracias Por Este Milagro Padre Cielo Abierto Cielos Abierto Cielos Abierto Dios Te Dice Hórrame Porque Te Voy A Honrar Hórrame Porque Te Voy A Honrar Lo Que Voy A Hacer Contigo Te Va A Sorprender En Los Próximos Días No Me Diga Cómo Solo Créeme Te Dice Dios Solo Créeme Te Dice Dios Varón Veo La Palabra Milagro Sobre Ti Veo La Palabra Milagro Sobre Ti Santo Hay Un Milagro Sobre Ti Hay Un Milagro Sobre Ti El Señor Me Dice Que Te Diga Prepárate Que En Los Próximos Días Contará De Mi Grandeza Prepárate Hay Una Llamada Que Te Va Entrar En Los Próximos Días Hay Una Llamada Que Dios Va Activar A Tu Favor Voy A Cancelar Tus Deudas Vas A Pagar Todas Tus Deudas Todos Tus Compromisos Alguien Alabe A Dios Por Este Hombre Alguien Alabe A Dios Por Él Alguien Alabe A Dios Por Él Levanta Las Manos Hay Una Casa Para Ti Cierva Dios Mío Tú Te Gozaba Mientras Yo Testificaba Barón Súbeme Un chilo Monitore Aquí Tú Te Gozaba Mientras Yo Testificaba Sera 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 El Dios Que Me sacó De la Deuda Te Va Sacar A Ti El Dios Que Me Dio Mi Casa Dios Me Dice Que Te La Va Dar A Ti Sera Hay 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 Milagro Para Ti Sera Adóra Me Te Dice Dios Porque Lo Que Voy A Hacer Contigo Es Cosa Tremenda Dios Mío El Poder De Dios Está Sobre Ti La Mano De Dios Está Sobre Ti Veo Aceite Abundante En Tu Casa Si Acabó La Miseria Si Acabó La Escase Si Acabó La Estre Che Se Acabó Se Acabó Se Acabó Dice Dios Se Acabó Alguien Alabe A Dios Por Ella Alguien Alabe A Dios Por Ella Dame Tu Mano Los Míos Hay Un Milagro Sobre Ti Recibe El Milagro No Solo Un Milagro Financiero Sobre Ti Hay Un Milagro De Sanidad Dios Me Dice La Estoy Sanando Ahora La Estoy Sanando Ahora Le Estoy Atento Con Ella Le Estoy Sanando Ahora Ahora Reciba El milagro Ahora El poder De Dios Te está Sanando Ahora Grasa En el Hígado Ahora Te Seca Te Seca Te Seca Te Seca Presión Te Normaliza Dios Mío Veo a Dios Formando un Corazón Nuevo En esta Mujer Dios Mío Yo no sé Quien la Conoce Pero Veo a Dios Formando un Corazón Nuevo En ella Ahora 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 Gracias Espíritu Santo Cuántos Se atreven A dar Gloria A Dios Por ella Santo Yo no La conozco Pero ella Va a testificar En los Próximos Días Ese Milagro Gracias Papá Levanta Tus dos Manos Santo La Gracia De Dios Está Sobre Ti La Gracia De Dios Está Sobre Ti Dios Me Dice Que Te Diga Te Voy A Dar Sabiduría Te Voy A Dar Conocimiento Porque Escúchame Tú No Vas A Ser Empleada Tú Serás Empresaria Me Dice El Señor Tú Serás Empresaria Te Doy Tu Propio Negocio Te Doy Tu Propio Negocio Dios Mío Veo que Dios Empieza A darte Sabiduría Conocimiento Para Emprender Alguien adore A Dios Por esta Mujer Alguien adore A Dios Por ella Alguien adore A Dios Por ella Gracias Por esta Mujer Gracias Por este Milagro De Sanidad Recibe Sanidad Ahora Más Que Financiero Tú Necesitas Un Milagro De Sanidad Levanta Las Manos Recibe Tu Milagro Ahora Ordeno Ahora Mismo Al Milagro Lo Llamo A la Existencia Ahora Mismo Ahora En el Nombre De Jesús Ahora Ahora Vas a Hacer Lo Que No Podías Hacer Gracias Papá Gracias Por este Milagro Gracias Papá Levanten Las Manos Todos Levanten Las Manos Gracias Por este Milagro Desato El Milagro Que Pasaste A Buscar Ahora Mismo Lo Desato Recibe El Milagro 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 Ha Tenido Que Pasar Momentos Duros Momentos Amargos Momento De Desánimo Que Te Han Llegado Por Causa Del Proceso Pero Dios Me Dice Dile Que Le Voy A Cambiar Su Ropa Le Voy A Dar Ropa De Gozo Le Voy A Quitar El Manto De Tristeza Te Voy A Quitar El Manto De Dolor Seco Tus Lágrimas Te Dice El Señor Seco Tus Lágrimas Te Dice El Señor Seco Tus Lágrimas Te Dice El Señor La Unción De Dios Está Sobre Ti Recibe La Hora La Unción Que Pudra El Yugo Del Diablo Está Sobre Ti Sale De Tu Casa Sale De Territorio Ahora Ahora Suelta Su Finanza Espíritu Del Diablo De Miseria Te Hato Levanta Las Manos Levanta Levanta Las Manos Levanta Levanta El Empresario Levanta Las Manos Levanta La 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 Empresaria Levanta Las Prósperidad Sobre Desata Is De De Did Yanom B ihrem miseria, fuera en el nombre de Jesús espíritu del diablo de miseria fuera en el nombre de Jesús suelta su finanza, suelta su finanza ahora mismo, suelta sus recursos ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, alguien diga ahora en el nombre de Jesús, diga espíritu de miseria, fuera diga fuera Diga fuera, fuera, fuera Fuera de mi casa, fuera de mi territorio Alguien diga fuera Alguien diga fuera Alguien diga fuera, fuera Diga fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Todo espíritu del diablo Se va, se va, se va, se va Fuera Diga fuera Diga yo recibo mi milagro Dígalo yo recibo mi milagro Dígalo yo recibo mi milagro Dígalo yo recibo mi milagro Diga ahora Diga ahora Diga ahora Diga ahora Quiero que agarre a alguien Y le diga el milagro es tuyo El milagro es tuyo Mira alguien, mira alguien, mira alguien Dile el milagro es tuyo Mira alguien, mira alguien Mira a alguien Dile el milagro es tuyo Dile el milagro es tuyo Toda enfermedad en esta niña Ahora mismo se sana Se sana en el nombre de Jesús Por tu palabra Declaro sanidad en ella Declaro sanidad en ella Gracias Padre Porque esta fue la primer mujer Que recibió su milagro Gracias porque hoy Tu secas sus lágrimas Este culto va a ser memorable Para ti Anota la fecha Porque lo vas a testificar Con fecha Dios te dice anótala Anota esta fecha de hoy Porque desde hoy tu vida cambia Tu situación económica cambia Tu situación de salud cambia Tu situación familiar cambia En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Alguien puede decir yo lo creo 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 Vamos a hacer esta oración Antes de terminar Esta persona tiene cáncer en la sangre Tenía cáncer en la sangre Tu me escuchas Me escuchas Ella dice que si Cuanto levantan la mano Y declaran esta palabra Diga conmigo Diga conmigo cáncer Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Te secas Como la higuera Desde la raíz Te vas a secar Leucemia Sécate en el nombre de Jesús Diga el Espíritu de muerte Diga el Espíritu de muerte Última 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 oración Todo el que vino enfermo Tóquese ahí donde vino Donde vino con el problema Tócate Tócate Con esta oración voy a terminar Padre te pido Que crees tejidos Ahora Endereza columna Sana los huesos Otoporosi teato Espíritu del diablo De otoporosi Fuera de los cuerpos Ahora Fuera de los cuerpos Ahora Sécate en el nombre De Jesús Problema en los huesos Te secas Te secas Te secas Esa mujer que tiene Problema en el hombro Ahora mismo El poder de Dios Te está sanando El hombro Ahora mismo Empieza a mover el brazo Porque la mano de Dios Te está sanando El hombro Ahora mismo Todo dolor en la pierna Ahora mismo Todo problema Ahora mismo En las rodillas En los tobillos Recibe sanidad Ahora Recibe sanidad Ahora Recibe sanidad Ahora Problema de quiste Sécate ahora En el nombre de Jesús Mioma Sécate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora mismo Bocio Sécate En el nombre de Jesús De Nazaret Padre declaro Que toda enfermedad Queda sana Queda sana Queda sana Por tus llagas Declaro sanidad Declara esta palabra Conmigo Diga gracias Señor Por mi sanidad Por tus llagas Fui sano En la cruz del Calvario Y en esta hora Yo recibo Mi milagro Diga voy a hacer Lo que no podía hacer Porque el milagro Está hecho Dale un aplauso Dale un aplauso A Dios Y quédate ahí mismo Con esto termino Si no podía mover el brazo Mira quiero que haga esto Ahora Halo La persona que teníamos Problema en el brazo Muévelo 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 La que tenía problema En la pierna Haga esto Mira Muévelo 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 La que tenía problema En la pierna Mueve las piernas ¿Qué tú no podías hacer Con ese brazo? Eso ahí No lo podía mover Lo tenía ahí Como cogido Encallado Ahí Más de tres meses Más de tres meses Levántalo Levántalo arriba Vuelve y bájalo Levántalo ¿Tú no podías hacer eso antes? ¿Qué no podías hacer? En el nombre de Jesús Todos tejidos Son sanos ahora Gracias Padre En el nombre de Jesús La que tenía problema En la pierna Muévela Muévela ¿Cuál vino con problema En la pierna? Gracias Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Nervios Se han sanado Por tu chaga Padre Por tu chaga Por tu chaga Gracias Papá Gracias Jesús ¿Tú le crees a Dios? Ponla a caminar Ponla a caminar Las personas Que no tenía Que tenía problema Que no podía Mover la pierna ¿Qué tú no podías hacer? Que lo haga ahora ¿Qué tú no podías hacer? ¿No podía bajarte? ¿Tú le crees a Dios? Dóblate ahora Dóblate Hazlo 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 otra vez ¿Tú podías hacer eso antes? Díselo a ellos ¿Tú podías hacer eso antes? ¿Y el dolor que pasó? Gracias Padre ¿Dónde están los que dan Gracias a Dios? ¿Cuánto dan gloria A Dios por ella? ¿Qué milagro Tú viniste a buscar aquí? ¿Qué tú no podías hacer? ¿Por qué tú viniste? Agárrale la niña ¿Y qué tú no podías hacer Cuando viniste aquí? ¿Qué no podías hacer? Tú podías hacer de todo Pero para probar algo ¿Qué tenemos que hacer Para saber si Dios te sanó? ¿Tienes que ir al médico? ¿Te cansaba? ¿Tú puedes hacer algo que tú no podías hacer? ¿Tú puedes hacer algo que tú no podías hacer ahora? Si tú quieres brincar Correr Hazlo Pero como Entonces como tú sabes que te cansaba Prueba algo Es tremado Es tremado Pero declaro que desde hoy respirarás bien Gracias padre Gracias por sanar sus pulmones Desde hoy declaro sanidad en ella Muchas gracias padre Gracias papá Yo quisiera orar por alguien Que me diga pastor yo quiero servir a ese Dios Que ustedes tienen Yo quiero ese Dios que ustedes tienen a los amigos ¿Quién me dice yo quiero ese Dios? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién más? ¿Usted? ¿Quién más me dice yo quiero ese Dios Que ustedes tienen? ¿Usted? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Usted? Vengan acá usted, usted, venga acá Usted, venga, usted también Déjenme hacer esta oración Primero, esta oración por salvación Venga los que me levantaron la mano Por favor, por favor Antes de terminar, venga Los que me levantaron la mano, vengan acá Los que me dicen yo quiero ese Dios que usted tiene Pásenme aquí, venga con la mano levantada Venga con la mano levantada Los que quieren a Jesús Usted, 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 venga acá Venga, ¿Quién más fue que la levantó por aquí? Venga, quiero que pase, venga El que me diga yo quiero ese Dios Que ustedes tienen Los que quieren a Cristo, levante la mano Los que todavía no lo han aceptado Levántela Levántela ¿Usted no es creyente? ¿Lo quieres hoy? ¿Lo quieres? ¿Cuánto dan gloria a Dios por ella? ¿Tú lo quieres también? ¿Lo quieres? Wow, gloria a Dios ¿Cuánto dan gloria a Dios por ella? ¿Tú también lo quieres? Wow, gloria a Dios ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Levánteme la mano al cielo Levántela Y diga conmigo Señor Fuerte Señor En esta hora Públicamente Yo te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Y diga perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Dígale Incribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Dígale Recibeme Como tu hijo Que hoy Yo te recibo Como mi padre Ahora dale un aplauso A Dios Pastor Me gustaría Podemos tomarle los nombres A ellos Ustedes lo toman ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? Que queremos tomarle los nombres Para ayudarlos Dígame usted ¿Qué usted quería? Problema judicial ¿Tú tienes? ¿Tú necesitas un abogado? ¿Necesita un abogado? Espérate Es que el abogado Que le voy a dar Sí Pero el que te voy a ofrecer Ahora es el celestial Que se va a poner a tu lado Para darte esa victoria ¿Tú lo crees? Abogado tenemos Para con el padre A Jesús ¿Alguien puede dar Gracias a Dios Por este milagro? Levanta las manos Padre gracias Porque tú tomas Este caso Ahora mismo Declaro Que tú le das La victoria Recibe tu victoria Recibe tu victoria Recibe tu victoria Declaro Que ese abogado Hoy se pone a tu lado Para pelear Tu caso Y declaro Que vas a salir Victoriosa ¡Victoriosa! Santo Alguien alabe a Dios Por ella Alguien puede dar gloria A Dios Por esta mujer Que se pone a salir Que se pone a la gloria Y declaro Que se pone a la gloria Gracias por ver el video